Te quiero a ti Te quiero, te quiero mi amor no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Amor no me digas que ya no me quieres ¿Por qué te desprecio? 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 Que no ves que yo te necesito aquí Te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Aquí estoy para toda la vida Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti